Si quieres empezar, haciéndome una pequeña explicación sobre el proyecto y sobre cuándo comienza y qué es lo que ofrecéis. Bueno, este es un proyecto NFT, como ya sabes estamos en la red Solana y nosotros estamos enfocados en construir una comunidad de traders, tanto de NFTs como en cripto, a los cuales le damos herramientas prácticas para poder tradear en ambos espacios, tanto en cripto, que es de donde nosotros provenimos, como en NFTs. Entonces, ¿la comunidad que buscáis crear, cuándo la comenzáis a crear? Porque si no me equivoco, no es un proyecto que haya surgido la semana pasada. No, mira, el proyecto tiene bastante tiempo. Desde que nosotros empezamos a idearlos, el otro fundador y yo, llevamos un año ya. Lo que pasa es que es verdad que tuvimos mucho tiempo de desarrollo del arte, después hemos ido creando las utilidades y ahora es cuando es cierto que estamos empezando a tener más visibilidad, sobre todo de cara a la comunidad hispana. Porque si tú miras el perfil, tanto de Twitter, Discord, nosotros siempre hemos estado enfocados a hacer un proyecto internacional. Y bueno, ahora es cuando estamos teniendo un poquito más de repercusión y el proyecto sí tiene ya casi un año de trabajo. La comunidad está centrada en los traders, si no me equivoco, o la principal utilidad que dais es beneficio a través del trade? Ahora, si quieres, entramos a hablar de las herramientas porque son bastante curiosas y bastante innovadoras. Nosotros tenemos una comunidad enfocada para todo aquel que haga trading de NFT y cripto. Entonces, pues hay muchos perfiles de traders. Hay quienes quieren hacer inversión a largo plazo, quienes están solo en NFT, quienes están solo en cripto. Pero nosotros nos enfocamos en darles herramienta e información a todo aquel que está en ambos mercados. Que al final, pues prácticamente es todo el espacio de NFTs. O sea, que no solo os centráis con el trade de criptomonedas, sino que también hacéis trade con NFTs. Sí, de hecho, una de las herramientas que hemos ofrecido para los holders es el primer mapa de calor que se ha hecho de NFTs nunca. En este caso lo hemos hecho para el ecosistema de Solana. Esto está basado en los mapas de calor que ya existen para stocks, para criptomoneda. Y lo hemos llevado al mundo del NFT y en concreto de Solana. Y es una herramienta que es bastante novedosa y que creemos que es muy útil por muchas razones. Por ahora os centráis en Solana, ¿no? Sí, si te refieres a las herramientas, nosotros estamos siempre trabajando. De hecho, cuando desarrollamos esta herramienta del mapa de calor, nuestros holders no lo sabían. En primer lugar, porque ya nos han copiado algunas cosas, creíamos que era una herramienta bastante novedosa y lo queríamos mantener en secreto. Entonces, lo que es una constante en Merchants es que siempre estamos trabajando en algo. Tardaremos más, tardaremos menos, pero siempre estamos desarrollando. Y en cuanto al equipo que forma Merchants, ¿quiénes sois o cuántos sois en el proyecto? Fundadores dos. Después, evidentemente, tenemos Mods, tenemos un Collab Manager, tenemos otros desarrolladores que colaboran con nosotros. No solo el otro fundador que es desarrollador, sino otros que colaboran con nosotros. Y después, pues, también tenemos otra gente que nos está ayudando constantemente. Que estamos trabajando en Merchants casi a diario cinco personas. Vale, vale. O sea, que sois un equipo completo. ¿Y trabajando 100% enfocados en el proyecto o compaginándolo con vuestros trabajos? Pues mira, una de las cosas que les explicamos a la comunidad del día uno, que tenemos el mejor seguro anti-RAG o anti-estafa que puede tener un proyecto. Que es que nosotros ya nos dedicamos al trading de cripto. Entonces, la premisa que tenemos dentro del proyecto, la premisa que tiene el equipo que queremos transmitirle a cualquiera que sea holder y a cualquiera que se esté pensando comprar, es que no vamos a ir a ningún lado porque ya nos dedicamos a esto. Lo que hacemos básicamente es las herramientas que nos gustan para nosotros, como son los bots de trading, como es el análisis técnico, como es el mapa de calor de NFT, ofrecerlos a la comunidad. Entonces, al final, ese es el mejor seguro porque no tenemos dónde irnos. Es nuestra vida. Ya nos dedicamos, ya llevamos muchos años viviendo el trading de criptomonedas. Si no me equivoco, tú no solo hablas español, sino que también hablas inglés. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que también hablas chino porque estuvisteis viviendo en China. ¿Esto es cierto? Sí, no sé dónde ha sacado la información, pero sí. Lo tenéis en el gitbook de Merchant. Pues me alegra que lo hayas leído porque la verdad es que cuando uno hace los gitbooks, no espera que casi nadie los lea, la verdad. Sí, yo estuve viviendo siete años en China, haciendo negocios allí y hablo chino. Evidentemente no a nivel de lingüe, pero bueno. ¿Y esta experiencia te ha ayudado ahora al sector cripto y a desarrollar el proyecto? Sí, absolutamente. Yo, de hecho, descubrí... Yo estuve en cripto desde 2016 y fue en China. Ahí es algo que está infinitamente más extendido que aquí. Es verdad que aquí ahora es como mucho más popular y tal, pero en 2016 en China era una cosa mucho más normal y mucho más extendida a lo que era aquí en España. ¿Y el otro fundador es Asocial? Sí, exacto. O sea, que es el que está también en el Space. Si no me equivoco, sí. Está aquí con nosotros. Pues si quiere, si quiere hablar o cualquier cosa, que mande solicitud para hablar y sin problema. Exacto. Nosotros encantados. Y una pregunta. El chico que tenéis aquí en el Gitbook, que es Diez Nysen, que es un colaborador. Sí, él es parte muy importante de la comunidad, ha ayudado muchísimo, ha sido parte fundamental del proyecto, con muchas de las ideas. Lo que pasa es que, bueno, referente a la pregunta más que está antes, pues él, por ejemplo, sí tiene mucho más que compaginar. No solo trabajo, sino vida personal. Entonces, pues... Pero sí, es básicamente parte del equipo. Perfecto. Y actualmente, bueno, si quieres pasamos un poco a las principales utilidades del proyecto. Si nos las puedes explicar así, o sea, ¿cuáles son y qué ofrecéis? Pues mira, como te he dicho, están enfocados en el trading tanto de cripto como de NFT. Respecto al trading de NFT, creamos el mapa de calor de NFT de Solana. Primero, porque nosotros venimos del mundo de trading de cripto y es algo que se usa mucho. Segundo, porque creemos que es muy útil en un sentido. La información de NFT básicamente se está dando a través de Twitter y Discord, por lo cual es muy sesgada. Uno está en una especie de cámara eco en la que ve los proyectos en los que está, en la que se relaciona con la comunidad de los proyectos en los que está, pero que es muy difícil enterarte qué es lo que hay fuera de los proyectos donde tú ya estás metido. Entonces, lo que ofrece este mapa es una visión muy rápida, instantánea y nada sesgada. Es información real, pura y dura de cómo está el mercado, de la capitalización del mercado. Y yo es algo que cuando empecé con NFT, la verdad es que hubiera agradecido bastante. Ya, ya vamos, que es algo, es una herramienta que se usa mucho en cripto y no solo en cripto, y que habéis creado vosotros para la red de Solana con los principales proyectos. Sí, mira, yo te voy a contar mi propia experiencia personal. Yo empecé en los NFTs de Solana con los Talkverse, 20-E1, bueno, 20-E2, de hecho. Y claro, estaba la comunidad muy activo, el Discord de Talkverse, hablando con otros holders de Talkverse. Al final te pierdes lo que está pasando afuera. Y estamos hablando de cuando empezó Talkverse había muchísimo menos proyectos que ahora. Ahora hay registrados en Hyperspace creo que más de 8.000 proyectos. Entonces, este mapa, ¿qué es lo que te da? Una visión instantánea de lo que realmente hay. De cuántos proyectos son los principales, de cuál es la capitalización de cada uno. Uno ofrece una información muy interesante que es ver cuando un proyecto, a pesar de su Fraud Price, está muerto. Porque lo estás viendo ahí, que no tiene actividad ninguna, ya puede valer Fraud Price lo que valga. Entonces, la idea era estar algo instantáneo, concreto y sobre todo que no estuviera sesgado. Porque es que estamos muy condicionados por toda la información de Twitter, por los influencers, por... Es una cámara eco constante. ¿Cómo crees que afecta, o sea, afecta la opinión o los tuits de gente importante en el sector de cara a que colecciones suban, bajan, bajen o se desplomen? Bueno, eso el que niegue que es fundamental, pues no está. Evidentemente afecta mucho. Hay varias cuentas que mueven muchísima gente, muchísima gente que sigue estas cuentas casi cieramente y al final funciona así. Funciona así para casi cualquier mercado. Es verdad que esto, Web3, es tan concreto, tan dedicado a Twitter, Discord y poco más, pues evidentemente la gente que mueve influye mucho. ¿Cuáles son las cuentas así que tú sigues para saber si precios de algunos proyectos van a bajar o pueden, por ejemplo, subir? Pues mira, si te digo la verdad, de las conocidas pocas. Te diría que de las conocidas que siga o que me firme casi ninguna. No te voy a mentir. Después sí hay muchas cuentas de gente con 300, 400 mil seguidores que son cojonudas, que es gente con un olfato para ver lo que viene o que da una información que es espectacular. Yo, por ejemplo, recomiendo a todo el mundo seguir a 585.eth, que es un tío neozelandés que básicamente te va dando mucha información de lo que se mueve en el mercado. Y en español hay gente muy buena también. Juancito, por ejemplo, lo de información cojonuda. Ya, ya. Sí, Juancito y yo, por ejemplo, le sigo y soy amigo. Y el contenido que aporta la comunidad es muy, muy, muy bueno. Es brutal. A mí me gusta mucho Baylor Investor también. Nosotros que venimos de, le damos mucha caña al trading de criptomonedas, los fundamentales que tiene de cripto y de economía en general son brutales. Pero si te fijas, ninguna son cuentas de 30, 40, 50 mil seguidores. Ya, ya. Sí, que son cuentas un poco más pequeñas. Sí, es más reducida. Chineco, que es el chico que has mencionado, pues, para mí es una cuenta esta muy infravalorada, por ejemplo. Da una información muy buena porque está muy metido, por ejemplo, en muchas comunidades NFTs. Este es de los que se dedica a estar en 50, 60 Discord y leerse la información. Y, bueno, lo demuestra con el trading de NFT que hace, que es muy bueno. ¿Y actualmente crees que se puede vivir del trading de los NFTs? Sí, esto siempre puedes vivir. Digo exclusivamente de los NFTs, sin entrar en lo que son cripto. Sí, sí, o sea, al final cuando tú haces trading, tanto de cripto como de NFT, a ti lo que te importa es la ganancia por efectual. No sé si me explico. El cogen algo a 0,05. Exacto. Al final es lo que cuenta, no cuenta nada más. En cualquier tipo de trading, da igual que hagas stocks, que hagas futuros de petróleo o que hagas NFTs. Entonces, las oportunidades siempre están ahí. Que después ahí tenemos los datos de Iperspace, de McGillen, pues evidentemente cuando el volumen es bajo, cuesta más. Ya, ya. Y actualmente con la situación en la que nos encontramos en el mercado, que comparada con comienzos de año, pues es bastante flojilla. Y sumado a los problemas que ha generado FTX, principalmente a Solana y como red, ¿cómo está el trading de NFTs en la red de Solana? Bueno, los datos de volumen están ahí. Es decir, en agosto creo, porque yo los voy mirando todos los días, pero que llegamos a los niveles de volumen más bajos que yo he visto desde que empezamos los NFTs. Ahora bien, te insisto en lo mismo, o sea, al final cuando uno hace trading se tiene que fijar en lo porcentual nada más. Y las oportunidades siempre están. Siempre. Y cuando entra mucha gente nueva y dinero de fuera, pues evidentemente es más fácil. Todos recordamos en marzo o abril que cualquier NFT de estación por 10. Sí, la mayoría minteabas con Wiley o con lo que fuese y ya lo tenías. Y vendías con el sol out inmediato, eras un renegado. Cosa que ahora mismo no pasa. Yo estoy en contacto con muchos fundadores de NFT, sobre todo habla hispana. Yo creo que ya nadie se plantea, salvo proyectos que invierten muchísimo en marketing, hacer un sol out de 6, 7, 10.000 NFTs en un día, en cuestión de minutos. No. O sea, ahora mismo con la situación en la que nos encontramos es muy complicado. Y más en la comunidad hispana. En la comunidad habla inglesa, sí te lo puedes plantear. Y con el marketing que se puede generar allí. Sí, es una cuestión de marketing. Bueno, es el ejemplo de Deept, que, joder, salieron en Playroom Market y lo hicieron muy bien. Hicieron solo out inmediato. Sí, pero al final fueron 999 NFTs. Sí, sí. Yo sinceramente creo que ahora mismo cualquier colección que sea realista, que no tenga unas inversiones en marketing absolutamente espectaculares, es la cifra que puede llegar a manjar. Sí, yo creo que también. Sí. Y también si quieres tener una distribución de los NFTs y holders más o menos decente. Porque, por ejemplo, puedes lanzar una colección NFT, yo que sé, de 10.000 y que realmente después solo haya 1.000 holders. Sí, bueno, y así entramos a hablar en todo el bull market de Solana, todo el watch trading que ha habido, todas las colecciones con una distribución horrible de holders en los cuales era el equipo el que movía el precio, pues, es que claro. Es algo que tengáis en cuenta. Me encantan muchas cosas en Solana. ¿La distribución de los NFTs lo tenéis en cuenta a la hora de comprar una colección u otra? Sí, sí. Lo que pasa que, mira, el trading de NFTs, yo cuando veo, yo soy un detractor absoluto del análisis técnico de NFTs. Yo cuando veo los charts, que en la comunidad tenemos algunos holders que nos hacen charts de NFT. Y yo sí, es detractor absoluto porque la palabra te lo está diciendo. O sea, token no fungibles. Entonces, cómo funciona la lógica interna del trading. Cómo funciona la acción de precio no tiene nada que ver a cómo funciona la cripto o stocks o cualquiera. Entonces, en algunos aspectos es mucho más fácil de manipular. Te bajan cuatro tíos que decidan listar a un precio concreto para unirte el surprise. Cosa que en cripto, evidentemente, no pasa. Necesitas un exchange de los más grandes del mundo para mandar bajo Bitcoin. Y, bueno, antes de seguir hablando sobre el trading de NFTs, te quería preguntar, aparte de la herramienta de calor que ya has nombrado, ¿existe alguna utilidad más para los holders de Merchants? Sí, pero bueno, es que nos hemos llegado. Tenemos esa en concreto para NFTs, que como te digo, siempre estamos trabajando en más cosas. Y te puedo adelantar que va a haber más mapas. Y tenemos dos bots de trading para trading de cripto. Uno que corre sobre Bitcoin y otro que corre sobre Sirium. Entonces, nosotros estamos diariamente dando las señales de estos bots en nuestro servidor. Y, en un plazo muy breve, empezaremos también con parte del dinero recaudado en el meeting a acumular para el treasury del proyecto. Cuando hablas de bots, ¿nos puedes explicar un poco cómo funcionan estos bots o por qué a alguien que no esté en el proyecto le podría interesar entrar en el proyecto para poder utilizar estos bots? Pues, mira, son señales automatizadas. Pues, aquí, como no me cortes, me voy a explayar. Sin problema. Sí, básicamente, la idea de Merchants nace porque, te voy a ser muy sincero, el 95% de la información que hay fuera sobre trading, análisis técnico, trading de cripto y tal, es basura. ¿Intencionada o no intencionada? Es decir, esto es un mercado con bancos por medio, con exchange por medio, con fondos de inversión, con miles de billones por medio. El que piense que le va a ganar dinero a esos fondos, a esos bancos, dibujando rayas en una gráfica, se lo tiene que plantear. Yo hago análisis técnico casi más por hobby que por utilidad, porque es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, todas estas cuentas que ves de influencers de cripto que dibujan cuatro rayas y te dan entradas y tal, es una manera muy fácil de perder dinero. Entonces, este es el génesis de Merchants. Dar a esos retailers, porque al final somos todos retailers, esa gente que estamos con poco dinero en comparación con esos fondos y esos exchanges, tradeando el mercado, dan la mejor herramienta. Entonces, lo que tenemos son estos dos bots que dan la señal automatizada y que trabajan con indicadores propios, complejos, que funcionan sobre volumen. No sobre indicadores, no sobre tendencias, no trabajan sobre el volumen. Registran el volumen que entras en el mercado y ahí es donde te están dando las señales. O sea, que son como si fuesen las típicas calls en los NFTs, ¿no? No exactamente. Es un software que te está dando cuándo entrar y cuándo salir del mercado, con diferente variable, porque manda señales del 50 y del 100%, pero basado en volumen. O sea, no es un análisis personal. Es un análisis que está completamente automatizado. Sí, o sea que en cuanto esa herramienta encuentra ese volumen que supongo que se ha conseguido a través de unas señales, normalmente produce un beneficio, salta la señal. Exacto. Entonces, lo que hay que entender también, que esto se lo explico a los holders, pues yo te voy a ser muy sincero. El bot ahora mismo dio una señal antes de ayer que están perdidas. Vale. ¿Dónde está el secreto? Que la mayoría de veces da beneficios, ¿no? Claro, pero el secreto está en que cualquier sistema de trading que funcione no es que de un 100% de señales acertadas. No, bueno, eso es imposible, entiendo que... Exacto. ¿Dónde lo optimiza? En que los trading malos los cierras rápido, por lo cual tus pérdidas son cortas, y los trading buenos los deja correr. Cuando tú sumas 40, 50, 100 trades a lo largo del año, tú has perdido muy poco en los que pierdes, y ganas muchos en los que ganas, tú estás en beneficio. Ya, ya. Esta es la base de cualquier sistema de trading que funcione, porque ningún analista, ningún bot, ningún sistema de trading cuántico, ninguno da un 100% de señales correcta. Ok. Eso es muy importante entender. No, a ver, bueno, yo creo que eso es bastante imposible, y es prometer un poco el cielo sin ninguna... O sea, decir que tu bot va a dar siempre el 100%, yo creo que no tiene ningún fundamento. No, no, o sea, el que diga eso está mintiendo. Al final, lo que hace un trader o un sistema rentable es la optimización de los tradings, tanto los positivos como los negativos. Entonces, cualquiera, ya que me has dicho que has leído el Gitbook, si cualquiera que se lea el Gitbook, verá que los datos que compartimos ahí de la rentabilidad de los bots es información sacada de trading view. Entonces, es algo que nosotros, pues, sinceramente, no nos llega para hackear trading view. Son datos completamente objetivos, y ahí que viene la información. Número de trades cerrados en positivo, número de trades cerrados en negativo, y sumando ambos, qué rentabilidad te da a lo largo del año. Y actualmente tenéis estos dos bots y el mapa caliente. Y creo que nada más, ¿no? Que hayamos lanzado... Nada más. Pero estáis trabajando en nuevas utilidades y beneficios para los folders, ¿no? Sí, nosotros siempre estamos... Ahora, lo que sí te puedo decir, pues, estamos trabajando en renovar la web, donde va a estar todo unificado, ¿vale? Porque ahora lo tenemos en diferentes páginas, y la idea es que al final cualquier holder de Medcham pueda tener un dashboard donde pueda tener todo lo que ofrecemos unificado en un solo sitio. Vale, vale. O sea que ahora mismo estáis trabajando en mejorar la web, y después le seguiréis dando nuevas utilidades en el trading. Exacto. Esto va a estar siempre enfocado a dar herramienta para... Para... Perfecto. En cuanto al lanzamiento, ¿cuándo empezáis vosotros a lanzar el proyecto? ¿A lanzar? ¿Te refieres al minteo? Sí. Sí, hemos estado para mintear casi cuatro meses. Claro, porque... Por eso, o sea, lo quería saber porque... Porque, bueno, para los que no lo sepan, acabáis tenéis el minteo hace unos días, pero tuvisteis que reducir un poco el supply. Sí, exacto. Quería saber, ¿desde cuándo comenzó el minteo? Porque hace cuatro meses la situación en el mercado cripto y de los NFTs era totalmente distinta a la que tenemos ahora mismo y más en Solano. Sí, absolutamente. No, además, mira, cualquiera que esté en nuestro Discord sabe que la política que llevamos es de transparencia de 100%. La idea original del proyecto eran 4.445, que además no es un número al azar. Es que creemos que para el propósito de la comunidad y el tipo de proyecto que es, los 4.000 de supply es el número ideal. Y nosotros no estamos cerrados a eso. Es decir, estamos abiertos a seguir trabajando y como cualquier otro negocio, se aumenta la capital. Ahora eso sí, siempre con el respaldo de la comunidad y siempre con el beneficio de la comunidad. ¿Por qué creéis que 4.000 es el número ideal? Pues para el desarrollo y aumentar el treasury del proyecto es el número perfecto. Porque al final tú piensas que con esos fondos de minteo, en primer lugar tienes que desarrollar con eso. Entonces, desarrollar, tener a la gente, a los colaboradores, a los morts, todo esto cuesta dinero y tiempo. Y después porque evidentemente con más fondos recaudados va a ser mucho más potente el trading. Sí, porque quiero aclarar para la gente que nos esté escuchando es que en vuestro Gitbook teníais expresado que un porcentaje bastante alto, ahora mismo no me acuerdo si era un 70, 75, 80% de lo que consiguiéseis en el minteo iba directamente para el trading, para generar beneficios, ¿no? Sí, un 80%. Y el 75% de esos beneficios irán al treasury. Y no te estoy diciendo directamente a los holders porque eso es algo que discutimos cada día en el chamberlain, de que al final el 75% de esos beneficios va a ser para ellos. Y ahora ellos decidirán cuál es el destino de ese dinero. Si reinversión, si compra NFTs, si distribución. Entonces lo vamos a llamar para el treasury del proyecto. Sí, vamos. Y con ese treasury intentareis, pues, obviamente que vaya aumentando o ir dando como los típicos dividendos en las empresas a los holders. Exacto. Pero como esto es algo que es dinámico... Puede ir variando. Exacto. Porque tenemos un DAO, entonces en ese aspecto la transparencia es total. Nosotros tenemos varios canales exclusivos para holders y ellos ahí hemos compartido los datos del minting, ahí hemos compartido lo que se ha recaudado, lo que no se ha recaudado y la transparencia es total. ¿Cuál es el número de holders que tenéis actualmente? Pues esto, si te digo la verdad, cada plataforma os dice una cosa. Sí. Sí, si vas a MagicDent te va a decir una cosa, si vas a Matrica te va a decir otra. Nosotros calculamos sobre unos 200 y pico. O sea que más o menos cada foldest tiene 4. Sí, es un poco difícil calcular. Porque si te va a decir la HyperSpace te dice una cosa, Matrica, que evidentemente tenemos el dashboard de Matrica, nos está dando otro dato. Es un poco... Hay que pensar que la Web3 en algunas cosas todavía está un poquito por fin. Sí, porque a mí ahora mismo MagicDent me está dando 129. Sí, incluso en Matrica nos salen bastantes más. Es que es un poco... Es que MagicDent hasta ayer no estaba dando la información correcta del supply, por ejemplo. Yo particularmente para... Para... Ya no soy honesto, en casi cualquier proyecto me fío más de HyperSpace. Que por ejemplo el mapa de calor que tenemos, la API es de HyperSpace, que es la que estamos reflejando los datos que dan ellos, porque creemos que es la plataforma que es más precisa. Sí, ahora lo acabo de comprobar y a HyperSpace me da 118. Es que te está dando cada una cosa diferente. Nosotros calculamos eso, ciento y pico largos, también por los... con la gente que tenemos en la comunidad activa, que se pueden verificar. Ya, ya. ¿Cuál es vuestro... O sea, hemos hablado de MagicDent y HyperSpace. ¿Cuál es vuestro marketplace que más os gusta a la hora de tradear? Para mí, HyperSpace con mucha diferencia. Pero, ¿HyperSpace para comprar y vender? ¿O HyperSpace para comprar y MagicDent para vender? Yo, si puedo, lo hago todo por HyperSpace, sinceramente. Es que he visto a gente como que compra en HyperSpace, porque hay a lo mejor un precio menor o es más barato, y después lo venden MagicDent porque se vende más caro. Sí. Bueno, hay gente que hace arbitraje con... Sí, bueno. Con NFTs. Yo, sinceramente, creo que para los volúmenes que suele mover el trader retailer de NFTs, creo que la arbitraje ahí no tiene mucho sentido, pero bueno, sí es verdad que hay gente que le da ese uso. Perfecto. ¿Te gustaría tratar algo más de la colección NFT, de lo que estáis trabajando, de lo que proponéis, o prefieres darle un poco más al cómo vosotros tradeáis con los NFTs y todo ello? Yo, como tú me digas, porque yo me puedo pegar hablando de Merchants hasta mañana, si quieres. Pero básicamente eso es lo que te he comentado. Entonces, es importante entender eso que es lo que nuestro objetivo final es darle una información muy objetiva al folder, porque creemos que el espacio en general es muy complejo y está muy sesgado, además. Entonces, por ahí va el tema de los mapas, por ahí va el tema de los bots, porque la información que se está dando, por ejemplo, yo es que me he hecho mucho la mano a la cabeza en Twitter con el tema sobre todo de los influencers de trading de cripto. Cómo se asevera, dónde va el precio, los análisis y tal, pues bueno, yo creo que lo primero que va a encontrar uno cuando entra a Merchants es información objetiva. Información objetiva y realista. Es decir, aquí no se le está vendiendo a nadie profits asegurados, no se le está vendiendo a nadie la panacea, pero porque eso en el trading de cualquier activo financiero es que no existe. Es que el que te venda de eso te está mintiendo. Para ti, ¿quién es el mejor y peor influencer a la hora de trading de NFTs en la comunidad hispana? De trading de NFTs en la comunidad hispana. ¿De estos que dan calls o hablan sobre proyectos que puedan subir o bajar o te suben una captura de un proyecto y te ponen los emojis de ojitos y foguitos? Pues sinceramente para comprar proyectos en concreto y tal, a mí Chineco me gusta mucho. Si hablamos de información, yo a Juancito le tengo puesto la campanita porque me parece que da información muy buena. Que no solo trata NFTs, es más genérica, más Web3, es más tal pero a mí me gusta mucho lo que hace, la verdad. Ya, ya. Y de las comunidades NFTs porque colecciones NFTs que te dan acceso a calls y todo eso, hemos visto pues unas cuantas en Solana porque está, por ejemplo, KittyCats con Tenko, está Vips y si no me equivoco hay alguna más. Para ti, ¿cuál de esas te parece, o sea, no sé si eres holder o si... No, sinceramente no sé. A mí, lo que está haciendo Vips me parece brutal. Primero, por el momento en el que nacieron. Creo que llevan muy buena información, muy transparente y además que están haciendo mucho por aunar la comunidad hispana que a mí me parece que la verdad que es muy encomiable el esfuerzo que están haciendo de aunar más a la comunidad hispana porque es cierto que hay un vacío. Al final, no hay ningún proyecto súper grande de la comunidad hispana y creo que sí tenemos condenados bastante a ese respecto. Entonces, a mí Vips sinceramente un proyecto me gusta bastante. Ya, ya. Y, bueno, de cara a la compra y venta de NFTs, cuando, o sea, yo, pues he comprado y vendido algún proyecto de NFT pero vamos, los puedes contar con los dedos de la mano. Cuando se hace un análisis o veis un proyecto interesante, ¿qué es aquello a que le dais más importancia? Pues, mira, es buena pregunta porque si tú te pones a analizar todos los proyectos top de Solane no tienen nada que ver uno con otro. Es decir, The God me ha despuntado por estar innovando constantemente dentro de lo que es el mundo NFT. The Jane Apes porque tienen un PFP, un profile picture que es perfecto. Solana Monkey Business por la comunidad. Entonces, yo lo digo mucho a empezar en Discord. Es muy complicado saber cuál es la clave para saber un proyecto que va a triunfar. Si ya me estás preguntando de cosas concretas, pues, evidentemente, lo primero que miramos es el volumen que tiene el número de NFTs listado y la comunidad. Ya, ya. O sea, que le dais un poco a los datos más comunes que puede dar un Marketplace y al volumen de las últimas horas. Sí, porque además es un trading muy intuitivo. O sea, es que insisto, es que toda esta gente se dedica a hacer charts y gráficas con NFTs y tal, yo, de verdad, no lo acabo de entender porque es que es no fungible, o sea, es que funciona completamente diferente a un nuevo funcionamiento de criptomoneda. si tú te vas al mapa de merchants, el mapa de calor, los datos que estamos dando ahí, el supply, el market cap, el surprise, número de holders, número de NFTs listado, esto es importante, y el volumen en siete días. Estas son las métricas que cualquier alfacoller bueno está usando porque al final es lo que te va a dar una idea de cómo se va a mover la colección. Ya, ya. ¿Y vosotros en vuestro proyecto dais calls o tan solo sois vosotros los que hacéis el trading con los NFTs? Pues mira, les estábamos dando y llegamos a la misma conclusión tanto con trading como con, perdón, tanto el trading de cripto para mí es trading tanto con cripto como con NFTs de que preferimos que sean datos objetivos, no subjetivos. Entonces, por eso hemos hecho el mapa, por eso tenemos los bots y por eso preferimos que la gente tenga esos datos objetivos y toma la información por ellos mismos que hacer un análisis subjetivo que no deja de ser subjetivo. Ya vamos, que preferís dar los datos para que cada uno haga su propio análisis y invierta o compra o venda en función de sus conocimientos y su información. Sí, porque es lo más que habla de más y aparte, bueno, puede ser una cosa que va mejor es una verdad un poco incómoda pero vamos, cualquiera que tenga un proyecto NFT o haya trabajado en un proyecto NFT ya sabe cómo va esto. o sea, los daos, los proyectos que hacen alfa calls que cogen las wireless y tal, muchos cobran o muchos cogen NFTs. Influencers que cobran por promocionar el proyecto X a sus seguidores acabaría antes y te digo cuáles son los que no los hacen. Entonces, insisto, como esto está tan sesgado, tan profundamente sesgado y hay mucha manipulación, creemos que lo mejor que podemos hacer por los juegos es dar información pura y dura, fría. Vamos, que les dais a vuestros holders alas para que puedan generar ellos el beneficio. Exacto. Además, es que como traders es como tienes que trabajar. Después, evidentemente, pues, como cualquier server de NFTs, tenemos nuestros canales, hablamos, hay proyectos que nos gustan, proyectos con los que nos llevamos muy bien como Dagoats, que son españoles también, que son hermanos y los que hablamos cada día y evidentemente si hablo con mis holders les digo yo, esta gente son currantes, son serios, no os van a estafar y trabajan duro. Pero todo eso no deja de ser información subjetiva, que es lo que quiero señalar. Ya, ya, actualmente... Claro, nosotros lo podemos hacer con toda la buena fe del mundo, pero por desgracia, pues, no todos los alfa colors o no todos los discos lo hacen con toda la buena fe del mundo. Hay muchos que cobran por dar la información. Actualmente, ¿qué colecciones has estado tradeando en estas últimas semanas? Pues, mira, últimamente, lo último que he comprado y he intentado con ellos son los Acid Cientist de Acid Lab. Los de Acid Monkey me parece que tienen... Aparte de un trabajo brutal en el Discord, me parece que el arte que tienen es... Pues, si no, lo mejor de Solana, casi. ¿Cuáles? Los... Acid Cientist de Acid Labs. Acid Labs tiene varias colecciones, ¿no? Sí, pues la de los científicos. Vamos, son todas buenas, porque estos trabajan con un artista trabajado a Warner Bros. La primera fue la de los Monkeys. Acid Monkeys, sí. Y esta que es como la continuación, ¿no? Sí. A mí el nivel del arte de esa colección me parece sinceramente espectacular. una colección que me encanta The Game Me parece el mejor PCP no solo de Solana sino de todo. ¿Cuál? The Game The Game Academy. ¿Pueden ser una de unos monos o unos simios o algo así? Sí, los apes, sí. Los simios. Mira, están muy chulos pero son carillos. Sí, es caro, es caro. Bueno, ahora con la bajada pues bueno, pues no mucho. A largo plazo me parece la mejor inversión en Solana. A mí, pero esto, insisto, todo esto es sugerido. Sí, opinión personal o consejo financiero. Exacto. ¿Y eres holder de alguna de las colecciones top de Solana? Tocverse lo he holderado mucho tiempo y de las otras top ahora mismo, no, ¿Y crees que más colecciones ahora mismo se pueden migrar, por ejemplo, a la red de Polygon o Ethereum? Seguramente muchos lo van a hacer porque al final es un espacio bastante veleta. Mira, a mí no me parece mal el crosschain, de hecho nosotros, esto es público, vamos, no tengo nada que ocultar porque lo hemos hablado en Discord. Ya hemos planteado hacer crosschain antes del anuncio de TheGots en nuestro Discord. No me parece en absoluto nada mal porque cualquiera que vea esto como una empresa que es como lo debería haber para darle el 100% de trabajo, no debería ceñirse solamente a una blockchain como si fuera una secta. Eso empresarialmente no es inteligente. Y una pregunta, ¿tú crees que los proyectos que se migren a otra red lo harán por dinero que pueda ofrecer Polygon o por seguir el ejemplo simplemente de TheGots? Pues ahí muchos yo creo que lo van a hacer por si de el ejemplo de TheGots. Sinceramente. Después hay otras como Lynx que es española también que es una colección que nos mola un montón que estos están crosschain están en Solana y están en Hereda. Sí, o sea, todavía no han lanzado pero lo harán y la segunda mitad de la compañía se ha ganado. ellos ya tienen parte de la colección en Hereda y parte de la colección en Solana. Sí, pero creo que la parte de Hereda todavía no ha sido en MinT. No ha sido en MinT. Exacto. Pero vamos, está... Sí, ya, o sea, pero esto, esta información no ha sido a partir de la de TheGots. Estoy haciendo público varios meses ya. Exacto. Por eso te digo que el crosschain per se a mí no me parece mal en absoluto. Nosotros lo hemos planteado a los holders antes de TheGots. Ahora que si tú me preguntas que muchos lo harán por seguir a TheGots yo estoy convencido de sí. Y se ha hablado mucho también sobre la situación de Solana y si es el final. ¿Qué opinas al respecto? No, hay bastante confusión al respecto. Hay que entender lo que es una blockchain. Una blockchain no es un token. Una blockchain es algo que lleva cientos de millones de dólares de inversión, cientos de millones de dólares de desarrollo, que necesita de fondos que han invertido antes, que necesita de validadores, que necesita de nodos. Sinceramente es muy difícil hacer que hay una blockchain. Ya si hablamos de Solana mucho más. Es decir, estás hablando de la segunda blockchain con más volumen de NFT. Una de las más desarrolladores activos tiene todo el mercado. le ha golpeado mucho lo de FTX, le ha golpeado mucho lo de Sun, ahora un poco lo de The Roach, pero sinceramente no. Yo, de hecho, estoy haciendo de esa como la Solana y esto es un... no es consejo de inversión, pero creo que es muy complicado que caiga. ¿Y crees que de aquí el siguiente bull market volveremos a ver esos precios tan altos de Solana? Pues mira, yo llevo mucho tiempo en cripto y si algo hemos aprendido de este mercado es que es completamente cíclico. Es verdad que si es... vas de bull market en bull market muchas desaparecen. Tú miras el top 10 de 2016 y no tiene que ver con el de 2020. Pero si vamos a volver a los mismos precios o no, yo particularmente, insisto, esto es súper personal, si no los mismos podemos estar bastante cerca. Ya, ya. Bueno, esto como todo pues puede pasar, puede no pasar, se puede ir a celos, se puede ir to the moon, nunca se sabe. Exacto. La ciencia cierta. No, es que la ciencia es lo que te he dicho antes, o sea, aquí hay fondos, bancos, exchanges metidos, lo que yo puedo opinar o no es mi simple opinión o mi simple herramienta de análisis. Es decir, yo creo que cripto tiene un problema como es, tenemos este ambiente tan cripto bro o tan tal y cual, se trata como si no fueran negocios serios, estos son negocios en los que hay cientos de millones de dólares metidos. Y que yo creo que es un poco lo que ha pasado con este bear market de 2022 que la gente ha abierto un poco los ojos con eso, con lo que pasa con FTX, con lo que pasa con Luna, es decir, hostia, que es que movidas muy serias, claro, es que hay fondos, exchange, inversores con cientos de millones dentro, que es que no es un juego de cripto bro de Twitter. Y de cara a 2023, ¿por dónde crees que van a ir las tendencias del sector de los NFTs? NFT va en expansión 100%, 100%, pero ya otro porque te lo diga yo, la cantidad de empresas webtools que están entrando, la cantidad de adopción, porque la tecnología es buena y al final esa es la clave. Entonces, pues, para cada como cripto que en 2016 había criptos y blockchains que a día de hoy no existen, pero la adopción de la tecnología cada vez es mayor, independientemente de los precios. Ya, ya, eso es algo indudable. Y eso es una cosa, mira, que la gente se confunde muchas veces que relaciona adopción con precio y no es así. O sea, Bitcoin sube y baja, pero la adopción de la blockchain, la gráfica es solo para arriba. Lo que pasa es que son mercados financieros y cuanta más adopción hay, cuanta más actores grandes hay, pues más volatilidad vas a ver en cómo se evalúan ciertos activos. Pero la tecnología solo va para arriba. Lo que pasa que a lo mejor en 2026, 2028 vemos Web3 pues con algo que no tiene nada que ver hoy en día. Pero que la tecnología subyacente va a estar ahí yo creo que eso poca gente lo duda. Perfecto, pues si quieres vamos finalizando el Space, no sé si quieres comentar algo más sobre el proyecto que la gente debería conocer. Pues les invito a conocernos porque es verdad, tenemos una comunidad muy pequeñita pero muy acérrima. El que llega, vamos a decir que el que llega se queda. yo creo que por parte por la transparencia, por la cercanía que tenemos e invitaría sobre todo a la comunidad hispana a conocernos y a tener un diálogo completamente abierto porque nos encanta y conectar con más comunidades hispanas que es algo que nos gusta mucho y que creo que es necesario para nosotros y para todos. Sí, yo creo que también es algo muy importante y más en el sector hispanohablante que haya ese acercamiento entre colecciones porque si ya por sí somos pocos pocos me refiero en comparación con lo que puede ser el sector de habla inglesa. Exacto y que bueno mira yo todos mis amigos están fuera de cripto y NFT y todos y yo creo que esto te pasará a ti y nos pasará a todos que dicen la percepción que tienes que es toda una estafa ¿verdad? Sí. Yo no les culpo digo pero joder como no vais a pensar eso si es que es verdad que hay mucha estafa que la información generalista que ves en Facebook en Instagram en tal es que el 95% son estafas entonces los que estamos de verdad los que estamos trabajando de verdad los inversores que creen en la tecnología de verdad yo creo que tenemos que estar muy unidos porque ya sabemos cómo nos ven fuera entonces los que estamos trabajando desde dentro los que estamos invirtiendo desde dentro pues estar muy unidos porque al final es el único camino porque va a haber otros que se dedican a tirar el nombre de esto constantemente ya ya si a ver la situación dentro del sector es la que es y lo que se ve desde fuera al final es lo que más ruido hace y no todo el desarrollo que también hay exacto porque no ayuda mucho no la verdad es que no pues bueno pues vamos y eso ya finalizando recuerdo que el space ha quedado grabado y ahora mañana ahora lo editaré y mañana estará estará subido en youtube para aquellos que tanto de tu comunidad como cualquier otra persona que no pueda que no lo haya podido escuchar que se lo pueda escuchar que si lo quiere volver a escuchar que lo haga sin problema y nada agradecerte a ti por haberte por haberte pasado por el space y por haber dado la información que has dado nada gracias a ti que has estado súper bien y cuando queráis para space y para todo porque como te digo estamos siempre muy abiertos a colaborar pues perfecto muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente a vosotros y muchas gracias hasta ahora